Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com, bienvenidos una semana más a un podcast sobre fotografía. Este es el capítulo número 19 ya del podcast Hablando en RAW, y hoy, como viene siendo habitual todas estas últimas semanas, pues vamos a ver algunas cositas que han pasado esta semana. Quería antes de nada deciros que estos días he estado un poco liado, he estado fuera de Madrid, y bueno, este podcast lo tenía que haber grabado el viernes día, pues no sé si era 24 o 25 de abril, estamos en abril, eso es. Y no pude, así que bueno, estamos grabándolo hoy día 29. Hoy vamos a ver algunas cosas, también tenemos un tema semanal, en el tema de esta semana tenemos algo que creo que, bueno, en cierto modo, muchos de vosotros creo que pensaréis como yo, que es en base a, pues si la fotografía realmente requiere de tanto retoque digital, si hoy en día estamos abusando mucho, o al menos las revistas o algunas publicaciones están abusando mucho de herramientas como Photoshop y tal. Y yo creo que todos compartís más o menos la opinión de que sí, de que hay en determinados casos que no se debe utilizar, no se debe llegar a utilizar herramientas como, pues puede ser Photoshop hasta un punto, pero sí que es cierto que tenemos que aprender, podríamos decir sí, aprender entre comillas, a diferenciar cuando estamos dando un uso publicitario, engañando entre comillas a la gente, o sea, sabiendo que la gente que sepa o que se dé cuenta que realmente esta es una imagen que ha sido retocada para mejorarla levemente, para hacerla un poco más comercial, pero sin llegar a un punto de cambiar completamente la realidad y que de pie o que pueda hacer pensar a alguien que realmente esa fotografía es así como ha sido tomada o que ese sujeto, que ese modelo era ese su físico y tal. Pero bueno, esto lo veremos después, vamos antes a ver todas las historias que han ocurrido esta semana, realmente estos 10 días, porque ha sido un poquito más de una semana, y hoy creo que será un capítulo un poquito más corto de lo normal, porque había muchas cositas de las que han pasado esta semana que eran un poco flojitas, entonces he hecho una pequeña selección y he hecho ahí de las cosas que pensaba que más relacionadas están con el mundo de la fotografía. Y vamos a empezar hablando de una recomendación que estos días veía que había hecho un portal web que recomendaba 6 pasos para mejorar día a día nuestra técnica fotográfica, o 6 hábitos que podíamos tener día a día para que nuestra fotografía fuese mejorando poco a poco. Normalmente ellos daban 7, pero uno de ellos creo que estaba repetido, creo que era, y ahora os lo marcaré, pero mirad, estos son los que ellos recomiendan. El primero es usar las mediciones puntuales, es decir, que salgamos un poquito de las mediciones automáticas, que nos olvidemos un poco de que la cámara haga cosas por nosotros. Esto en cierto modo es un poco parecido a hacer fotografía con el formato RAW, igual que yo os digo siempre que hagáis fotografía manual a la medida que podáis, que os olvidéis un poco del modo automático, que intentéis hacer fotografías en modo manual, programando vosotros la cámara, haciendo la medición, pues ya no ellos nos recomiendan solo que hagamos las fotografías en modo manual, que luego veremos si nos lo recomiendan o no, sino que además nos recomiendan que cambiemos el punto de medición, es decir, que lo pongamos en medición puntual, evaluativa, matricial, es decir, que variemos un poco, porque sí que es cierto que yo alguna vez eso os lo he comentado, y hay algún tipo de medición que te puede llegar a hacer cometer un error, o te puede hacer llegar a meter la pata, pero sin duda que si no las utilizas, está claro que si siempre tienes puesta la evaluativa, está claro que en alguna fotografía en concreto esa medición no te va a valer bien, y que vas a tener una fotografía sobreexpuesta, superpuesta. Entonces, controlando estas cosas y sobre todo practicando y trasteando cuando estamos haciendo fotografías que son de menos relevancia que en determinados momentos, que a lo mejor vamos a hacer fotografías más relevantes, pues sin duda que luego cuando llegue la hora de la verdad, por así decirlo, la hora que nos toque salir al campo a jugar, pues podremos controlar la cámara seguramente mucho mejor. Así que ahí nos quedamos con la primera, que es usar las mediciones puntuales. La segunda es comprobar el histograma. Esta me parece una recomendación curiosa, la verdad, porque estaba incluso preparando, o hace tiempo pensé, en que podríamos casi incluso hacer un capítulo de podcast hablando del tema del histograma. Creo que en muchos sitios de internet, o muchos fotógrafos, o gente que habla sobre fotografía, o que os cuenta su vida sobre fotografía, al fin y al cabo, como os lo cuento yo, creo que le da una importancia brutal al histograma. Y al fin y al cabo, el histograma no deja de ser, pues sí que es cierto que es muy importante y que es un reflejo de la fotografía, que en el histograma podemos ver las altas luces que tenemos, las zonas de bajas luces, las sombras, pero creo que se le da más importancia realmente de la que tiene. Sí, ahora aparecerán los troles y me diréis, oh, es que esto tiene mucha importancia, pero cómo estás diciendo esto, pero no sé qué. Pero yo creo que el histograma, os podría decir que voy a intentar hacer un simil con el histograma, llevándomelo a otros campos. Por ejemplo, la cocina. A mí la cocina siempre me ha parecido que no es una cosa, a ver, que sí que tiene sus secretos, tiene sus complejidades, pero al fin y al cabo me parece que es una cosa la cocina que, sobre todo lo que son, pues casi siempre son recetas, al fin y al cabo, es como así decirlo, es como un buen cocinero se puede decir que es un buen alquimista. Lo único que hace es juntar una serie de elementos, cocinamos a una temperatura y al final obtiene un producto, dependiendo en qué diferentes porcentajes o qué diluciones o qué hagas estas mezclas o estos pasos y demás, pues va a conseguir un resultado mejor y peor. Bueno, pues al igual que digo que no hace falta ser alquimista para cocinar, aunque sí que tiene mucha alquimia o que no hace falta ser químico, pues creo que tampoco hace falta tener un control absoluto sobre el histograma. Creo que está bien conocerlo, que está bien saber lo que son las altas luces, las bajas luces, pero saber controlar un histograma o saber manejar un histograma, bueno, manejarlo, saber leer un histograma no quiere decir que hagamos buenas fotografías, porque alguien sepa dónde están las altas luces y las bajas luces creo que no va a mejorar su fotografía. Así que vamos a hacer, aparte de esta lista, mirad, tengo la lista hasta 6 puntos, pues vamos a hacer una lista 2 que va a ser la lista de David, que voy a poner lo de las mediciones, porque sí que me parece interesante hacer diferentes mediciones o utilizar diferentes mediciones porque nos pueden sacar de más de un apuro, pero la del histograma yo la voy a quitar, no me parece que sea del todo una gran lección o un gran hábito que podemos tener todos los días. El tercer punto que nos remarcan dentro de los 6 es usar un solo objetivo, al ser posible una óptica fija. Este sí que me parece una cosa importante. Muchos de vosotros podéis pensar que, bueno, tenéis un objetivo zoom o que tenéis un todoterreno o que tenéis dos objetivos y que no pensáis que haya mucha diferencia o que tengan muchas ventajas pues hacer fotografías con un zoom o con una óptica fija. Es decir, que no le veis sentido a que uno vaya a mejorar su fotografía por no utilizar una óptica zoom. Al fin y al cabo, muchos pensaréis que simplemente un zoom lo que te va a permitir es acercarte un poco más al sujeto o alejarte un poco más del sujeto, que realmente no va a haber un cambio muy grande en el tema de la fotografía. Pero yo creo que sí que es muy importante este punto que nos resalta en el de utilizar solamente un objetivo y sobre todo un objetivo fijo. Yo diría que un objetivo fijo, no el hacer posible que sea fijo. No, no. O sea, vamos a poner en el punto 2 usar... Lo digo despacio porque lo estoy escribiendo realmente. Si estáis viendo el vídeo a través de YouTube, que seguramente lo podéis ver, si estáis escuchando el podcast de los primeros, todavía no estará disponible el vídeo en YouTube. Pero si estáis escuchando este podcast el día, ya hoy es martes, pues el jueves, por ejemplo, seguramente ya sí que esté. Bueno, lo que os digo, el segundo punto dentro de la lista de David de los puntos que tenemos que hacer, de los hábitos que tenemos que hacer o que tenemos que tener todos los días para poder mejorar nuestra fotografía, vamos a poner en el 2 usar óptica... Vamos a poner ópticas fijas. Aquí me da igual que utilicéis un solo objetivo. ¿Vale? Eso me da un poco lo mismo. Porque mientras sean ópticas fijas, vais a diferenciar muy bien para qué vais a utilizar una óptica más angular, una óptica más estándar, un objetivo más telezoom. En cuanto al tema de los objetivos zoom, os decía que, bueno, os he dicho un telezoom. En un telezoom os paso un poco más que sea zoom el objetivo, ¿vale? No os lo paso tanto en ópticas angulares o estándar, no os paso tanto una óptica que sea un... No sé, un 18-135, pero sí que os puedo pasar a tener un 70-200, ¿vale? Lo que os decía, en cuanto a lo de los ópticas zoom, sí, simplemente te sirve para acercarte al sujeto, alejarte del sujeto, pero creo que te da una gran o que te enseña muy bien a trabajar, tener una óptica fija y que seas tú el que se tiene que mover, que seas tú el que tiene que buscar encuadres. Al fin y al cabo, una óptica fija lo que te va a obligar es a buscar unas perspectivas que no vas a buscar con la óptica zoom, porque con la óptica zoom te vas a acomodar y te vas a quedar en un sitio congelado, te vas a quedar en un punto y vas a hacer todas las fotografías desde ese punto. Al final lo que te va a pasar es que vas a tener fotos más cerca o más lejos, pero todas desde el mismo ángulo, desde la misma perspectiva, sin subirte a ningún sitio, sin agacharte, sin... Y con una óptica zoom, como no puedes mover el zoom, como no te puedes acercar ni alejar, pues te obliga a ir un poco más cerca o un poquito más lejos, a probar a hacer una fotografía a lo mejor un poquito más cerca del suelo o sin acercarte del suelo, o sea, desde arriba. Te obliga a buscar cosas, pues un poquito más, vamos a decir, elaboradas. El cuarto punto que nos da dentro de los 6 es usar un balance de blancos fijo. Es otra cosa que no le acabo yo de ver mucho sentido a lo de utilizar un balance de blancos fijo. Sí que os digo una cosa importante. Muchos pensáis que cuando hacéis fotografía en formato RAW, pues realmente el balance de blancos da igual, el balance de qué blanco que tengáis. Y esto no es del todo cierto, no es 100% cierto, ¿por qué? Porque en función del balance de blancos que tengamos, bueno, es que realmente, bueno, nada, os estoy diciendo una tontería, porque, ¿por qué os cuento toda esta historia? Porque al fin y al cabo el balance de blancos no actúa sobre el sensor, sino que actúa sobre la imagen. Una fotografía en formato RAW se guarda con un balanceado de blancos, pero realmente la fotografía es un archivo duro del sensor. Así que nada, os estoy diciendo una tontería y creo que es una tontería el tema de usar un balance de blancos fijo. Sí que nos puede ayudar a diferenciar los diferentes tipos de iluminación que tengamos. Sí que nos puede ayudar a, pues, si estamos haciendo una fotografía en una habitación o, por ejemplo, yo aquí tengo una luz muy azul que la tengo en la pared de la derecha y en frente tengo una luz muy amarilla. Pues estas luces, por así decirlo, se suman. La luz es sumatoria. Y no solo se suma la cantidad de luz, no solo se suma la potencia de luz, sino que también se suman los tonos. Así que si tengo una luz azul, vamos a decir blanca, y tengo una luz amarilla, pues al final la cámara acaba teniendo un tono verdoso. Acabo teniendo una temperatura de color de unos 4.000 grados que el wind. Y lo que puede ayudarnos esto de utilizar una temperatura de color, un balance de blancos siempre fijo, es que sepamos identificar bien. Que identifiquemos bien cuando estamos con una temperatura de color u otra. Cuando vamos a necesitar, pues, al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es cuando tenemos que utilizar en el posprocesado. Tenemos que ver, oye, pues esta fotografía luego le voy a buscar un tono más cálido. O creo que esta fotografía no va a funcionar en un tono más cálido porque esta fotografía la estoy haciendo en una escena interior y está iluminada con tungsteno. O estoy haciendo una fotografía con unos tubos fluorescentes que sé que quedan a una temperatura de color X. Al fin y al cabo lo que nos va a ayudar es utilizar un balance de blancos fijo y es a controlar mejor los tonos de la luz. Y esto sí que nos va a permitir en un futuro, pues, un trabajo más rápido. Yo creo que nos vamos a acostumbrar un poco a trabajar de otra manera. Pero no lo voy a meter en los imprescindibles de David porque creo que realmente no es una cosa que tengamos que hacer día a día. Creo que debemos conocerlo, debemos saber que es un tono cálido, que no es un tono cálido, que es un tono frío, a que equivalen 7 miligrados Kelvin, a que equivalen 3 miligrados Kelvin. Pero no creo que sea un hábito, un indispensable para hacerlo día a día. Así que el punto 4 no lo vamos a compartir. Después el punto 5 es utilizar el modo manual, aquí pone entre comillas, por sentado. Pues, bueno, no está tan por sentado. Este sí que lo vamos a incluir en la lista de David. El modo manual. Esto creo que es importantísimo. Hay muchos de vosotros que, bueno, no quiero ofenderos tampoco, no quiero decir muchos de vosotros, pero sí que hay muchos lectores o muchos seguidores o muchos espectadores del canal de YouTube que me enviéis mensajes o que me enviéis mensajes a través de Facebook, de Twitter o directamente por correo electrónico y me decís que no conseguís hacer una fotografía o que no conseguís congelar un movimiento o que no conseguís sacarle el partido a vuestra cámara que le queréis sacar a la cámara. Y muchas veces es porque estáis haciendo las fotografías en modo automático. Y a veces os cuesta un poco más reconocerlo, otras no, pero yo al final me doy cuenta de esto porque me enviáis fotografías y en algunos casos puedo ver los datos Exif, en otros no. O me enviáis un enlace a una fotografía de Fliquer y ahí, al fin y al cabo, acabo descubriendo que hacéis las fotografías en modo manual o simplemente otros de vosotros me lo confesáis. Me decís que, oye, mira, he hecho las fotografías en modo automático porque no sé hacer modo manual o porque he intentado hacerlo en modo manual y me está costando mucho. No consigo que me salga en modo manual una fotografía bien. Me salen todas o muy oscuras o muy claras y tal. Siempre os he dicho que hay que empezar poco a poco. Podemos poner la cámara en un modo de prioridad de tiempo, de prioridad de diafragma y que eso, al fin y al cabo, es un modo manual, entre comillas. Es un modo automático. Es un modo, vamos a decir, semi-automático porque la cámara nos va a controlrestar el valor que nosotros le estamos dando pero vamos a tener un control un poquito mayor. Vamos a ver lo que está haciendo la cámara. No simplemente la cámara va a ir cambiando a ¡Hala, lo loco! Venga, ahora pongo un 125 ovo de segundo, un 250 ovo de segundo, sino que tú en la cámara vas a ir viendo el diafragma que tienes, lo puedes modificar, vas a tener un mayor control sobre la fotografía y al final esto sí que es un imprescindible, el tema de hacer fotografía en modo manual. Y por último, el punto 6, el último punto que esta gente no remarca, es que debemos publicar una imagen diaria. Esto me parece muy interesante, publicar una imagen diaria. Pero yo os diría una cosa, una imagen diaria, ¿vale? Además tenéis el grupo de Flickerdigitalrefolio.com de donde cojo todos los días la fotografía del día para poder hacerlo. Y aunque penséis que no, en este grupo yo me fijo en los nombres y todos los días veo imágenes y veo lo que vais haciendo y cómo vais evolucionando. Muchas veces me paro a pensar y me pongo a ver y digo ¡Ostras! Si realmente ha pasado un mes y a lo mejor de 30 días que tiene un mes para la fotografía del día he elegido a 10 personas o a 12 personas cuando podía haber elegido 30 una persona por cada día. Algunos de vosotros incluso, bueno, este mes, los primeros días de mes elegí a la misma persona para dos fotos diferentes. Y realmente yo cuando elijo la foto del día no miro de quién es la fotografía, no miro el nombre, o sea, realmente estoy eligiendo la foto del día, no el fotógrafo del día. Así que no me paro a pensar pues cómo se llama esa persona o tal, simplemente busco una imagen que me transmite algo, que me llame la atención. Y normalmente es lo que hago, es veo la lista entera de fotografías, veo el mural entero y voy subiendo y bajando y las fotografías que veo que me llaman la atención que digo ¡Esa fotografía tengo que abrirla! Pues las abro en otra ventana y las miro con un poco más de detenimiento. Pero eso no quiere decir que no vayan mirando pues los usuarios que hay nuevos, los que sois más activos, los que no sois más activos. Y sí que me doy cuenta de gente que a lo mejor hace 4 o 5 meses el tipo de fotografía que hacía era de una calidad mucho peor de la que hace ahora. Como también veo algunos de vosotros que lleváis, bueno no sé, digo de vosotros pensando que estéis escuchando este capítulo de podcast, pero a lo mejor no. Pero también veo algunos fotógrafos que están dentro de este grupo y que no evolucionan o que suben fotografías muy similares o incluso algunos que hacen trampas y que me suben fotografías que ya han sido fotografía del día que me la vuelven a subir pensando que no tengo memoria y no es así, ¿vale? Tengo algo de memoria fotográfica gracias a Dios. Aunque algún día dejaré de acordarme. Habrá muchas fotografías del día algún día pues que sean del año pasado que seguramente se me pase y quién sabe si a lo mejor un día subimos una fotografía del día que ya fue fotografía del día en otro mes. Así que esto sí que me voy a quedar con ello, lo de publicar una imagen a diario, pero me parece que una imagen a diario es un poco trabajo. Me parece un poco obvio, ¿no? Tener que publicar una imagen todos los días. Y no hay nada peor en este mundo que trabajar en tu hobby, que trabajar en la cosa que más te apasiona. Y esto os lo digo por experiencia, porque llega un momento en el que trabajar en algo que te gusta significa perder un poco de magia, perder un poco de pasión de lo que realmente te apasiona. Y al final lo ves como una obligación y te deja de apasionar tanto. Te acabas, entre comillas, cansando. No os quiero decir que te acabas cansando de hacer fotografías, porque yo creo que hoy en día la parte de coger la cámara y hacer fotos es la parte más agradecida, podríamos decir, del fotógrafo. Es coger, salir ahí fuera, ver el mundo, cómo se mueve delante de ti y poder captar imágenes de él. Pero el trabajo que antes no hacía un fotógrafo, que era el trabajo de edición, el trabajo de ajustar una fotografía, el trabajo de publicar una fotografía, de darle una repercusión, es la parte, por así decirlo, que más trabajo da. Y yo creo que es la parte que menos nos gusta al final, de la que antes nos acabamos cansando. Y cuando te dedicas a tu hobby, cuando te dedicas a este mundo, lo que más haces es eso. Bueno, lo que más haces es buscar clientes, es pegarte, hacer presupuestos, pero al final lo que menos haces es lo que más te apasiona, que es coger la cámara y hacer fotografías. Y lo que más terminas haciendo es maquetando libros, presentando fotografías, haciendo correcciones, ediciones, quitando a lo mejor de alguna foto algo que el cliente no quiere. Y al final, pues eso te hace que te canses un poco de tu hobby favorito. Así que yo no os voy a poner una fotografía al día, porque me parece un poco trabajo, pero sí que os voy a decir que tenéis que publicar al día, pues a la semana, una fotografía. Y os digo una cosa, o sea, me parece mejor publicar una fotografía a la semana. Vamos a escribirlo. Luego todo esto ahora lo compartiré en Facebook y en Twitter y demás. Y a ver si me haces algún comentario. Incluso estoy pensando en una cosa, estoy pensando en compartirlo ahora. Hace unos días estuve pensando incluso otra cosa, que era la posibilidad que habría de poder hacer estos podcasts, pero en directo. Os explico, que los podéis escuchar según yo los hago y que vosotros podáis interactuar con ellos, pero que a la vez se graben y que luego yo pueda editarlos de tal manera que la calidad que tenga luego cuando los subamos a iTunes y cosas de estas, pues luego sea descargable y que lo podéis escuchar sin ningún problema. Pero es una cosa que tenía ganas de hacer, o que tengo ganas de hacer, así que veremos si lo podemos hacer. Bueno, vamos a acabar de poner esto, lo de una foto por semana. ¿Por qué os digo que me parece mejor una fotografía por semana que hacer una diaria o, en consecuencia, hacer siete fotografías a la semana? Porque me parece que muchas veces tenemos, y esto pasa más con la fotografía digital, con la fotografía de películas no pasaba tanto, tendemos a hacer demasiadas fotos y a publicar demasiadas fotos. Muchas veces publicamos fotos por publicar, fotos que a lo mejor si nos obligasen a publicar una jamás publicaríamos, pues las publicamos. Y eso, en cierto modo, creo que empobrece nuestro trabajo. No es que lo empobrezca, o no, que no debamos hacerlo, pero sí que la falta de, no de criterio, sino que la falta de obligación, o vamos a decir, lo económico de la fotografía digital, los pocos limitaciones que tiene de precio, creo que en algunos casos nos pasan malas jugadas. Creo que lo ideal es publicar una fotografía a la semana, y simplemente es porque tú vas a hacer una selección y tú vas a ser crítico contigo mismo. Si publicas una fotografía diaria, al final, en un día, no te va a salir. No puedes hacer una foto buena todos los días de la semana, es imposible. De cada mil fotos te van a salir, vamos a decir que de cada cien te va a salir una foto buena, y no vas a hacer cien fotos todos los días. A lo mejor un día haces cuatro fotos, a lo mejor otro día haces quince fotos. Pues el día que hagas cuatro fotos seguramente no te salga una buena, y el día de quince tampoco, pero a lo mejor el tercer día te sale una buena. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá días que publiquéis fotos que no son buenas, o que no son la mejor foto o la mejor visión de ese sujeto que podéis captar. Incluso os recomendaría un ejercicio, que es durante una semana, bueno, durante un mes, ir todas las semanas al mismo punto a hacer una fotografía. O sea, me vale un parque, un puerto, un, no sé, un restaurante, una calle, y hacer todos los días, bueno, no todos los días, todas las semanas una fotografía. Bueno, no, os digo, hacer cinco fotografías de ese lugar. Pues, tras hacer las cinco fotografías de ese lugar, volvéis a casa el sábado, el domingo, cuando podéis hacer las fotos, las editaréis, pero no publiquéis nada, no hagáis nada con esas fotografías. Volved, vamos, las podéis editar y tal, pero dejad ahí el catálogo de Lightroom, no lo toquéis más. Volved a la semana y haced otras cinco fotografías, y exactamente igual. Y volved a la semana y haced otras cinco fotografías. Y por último, volved la última semana de ese mes y haced otras cinco fotografías. Al final vais a ver que de la primera semana a la última va a haber un cambio radical, porque la primera semana, las fotos que habéis hecho y que luego habéis llevado al ordenador y que habéis editado y tal, luego habéis visto que no os gustaba un detalle, que a lo mejor, oye, pues esta cosa puntual no me gusta, o esta otra cosa tampoco me gusta. Y al final, la semana siguiente cuando vais a volver, pues cambiáis la perspectiva, cambiáis el tipo de objetivo que os habéis llevado, cambiáis la forma de medir la fotografía, a lo mejor elegís otra hora del día, que también es algo muy importante. Y al final esto os va a hacer que de un mismo sujeto os quedéis con una foto, que va a ser la foto buena. No va a ser la foto de las cuatro que hicisteis el primer día, pues una de ellas y ya está. Así que vamos a poner en mi imprescindible estos cuatro puntos. Uno, mediciones. Bueno, vamos a poner utilizar mediciones puntuales. Utilizar mediciones puntuales. El segundo es utilizar ópticas fijas. El tercero es disparar en modo manual. Y el cuarto es hacer, publicar una fotografía por semana. Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí el ordenador abierto. Bueno, los que lo estéis viendo a través de YouTube, este podcast lo estéis viendo, que lo tengo justo aquí. Y lo que voy a hacer es publicar una cosita en Facebook. Vamos a publicar estos cuatro puntos. Y no sé, cuando vaya a terminar el podcast, cuando veamos las preguntas, porque esta semana hemos vuelto con una pregunta que además me parece muy interesante sobre objetivos. No es un que le compro esto o esto o qué tal, sino que es una pregunta que yo creo que va a un fondo que muchos tal vez no conozcáis. Y yo no conocía del todo bien, ¿vale? Al indagar un poco respecto a esta pregunta, recordé algunas fórmulas y algunas cosas que tenía oxidado, ¿vale? Que tenía ya desde hace mucho tiempo, lo tenía algo congelado. Pues mirad, parece que Facebook no quiere cargar. Pues no, no quiere cargar. Vaya, por Dios. Pues una lástima porque quería... Quería... Me da rabia. Disculpad por los clips de ratón, que seguramente os molesten un montón. Seguramente que sean muy molestos, pero no puedo evitarlos. Hacen mucho ruido estos ratones. No carga Facebook. Carga. No. No quiere cargar. Vaya, por Dios. Necesito otra conexión a internet. Bueno. Pues estos son los cuatro puntos, ¿vale? Mediciones puntuales, usar ópticas fijas, disparar en fotografía en modo manual, y una fotografía por semana. Son los cuatro puntos que yo creo que son los imprescindibles. Si un poquito más adelante funciona Facebook, lo pondremos y a ver si luego comentáis algo. Ahora vamos a hablar de algo que... Antes os decía que gran parte de la fotografía es... O cuando trabajas en fotografía, haces cosas que no te gustan tanto, que no te apasionan tanto de la fotografía. Haces un trabajo más de comercial, haces un trabajo más de lavatorio, haces trabajo que no te apasionan, como te apasionaba el coger la cámara y hacer fotografías. Pues esto en cierto modo es donde tuvo problemas, o lo que le pasó a un fotógrafo australiano. En concreto es a Rohan Anderson. O Rohan, no Rohan, vamos a ver, es con H, es R-O-H-A-N. Así que Rohan Anderson para mí. Este fotógrafo, que es un fotógrafo... que no sé si usará fotografía musical o no, la fotografía musical, pero tuvo un problema hace un par de semanas y tal vez hayáis escuchado su historia por ahí por internet. Y es que Rohan hace fotografías de grupos, o al menos tuvo una fotografía de un grupo que descubrió un día en la red social de Instagram. Un día algún amigo, cotidiendo un poco Instagram, se dio cuenta de que una de las fotografías que él había tomado con su cámara reflex, ahí estaban circulando por Instagram y la estaba haciendo circular, o la estaba moviendo el grupo al que había tomado la fotografía. La sorpresa que se llevó Rohan es que cuando vio la fotografía o cuando pinchó en ella, todos sabéis que Instagram tiene una proporción cuadrada, no es una proporción normal de fotografía, no es una foto rectangular, no es la proporción de una cámara reflex. Pues el grupo había recortado la fotografía y qué casualidad que la parte que había recortado de la fotografía, ahí estaba la marca de agua de Rohan. Así que Rohan se puso en contacto con la banda y les dijo, chicos, ¿qué pasa? He visto que tenéis colgado una fotografía que es mía y no me habéis consultado ni pedido que os autorice para colgar esta fotografía ni que os dé el permiso para colgar la fotografía. Algo que es más normal de lo que parece, no hay por qué pagar todas las fotografías. Seguramente que si a Rohan le hubiesen dicho antes de subir la fotografía, oye, mira, que nos ha gustado una foto que hemos visto tuya y la queremos subir a Instagram, pero a la hora de cortarla se carga la marca de aguas y a ver cómo lo podemos arreglar. Pues no, la banda no hizo esto, la banda directamente utilizó la imagen, se puede decir que robo a la imagen, es una forma de piratería, que los fotógrafos también sufrimos, no solamente lo sufren las productoras de cine o de series o las editoriales de libros, sino que en el mundo del arte y en el mundo de la creación de contenidos todos sufrimos este tipo de robos. Pues bien, Rohan se puso en contacto con ellos y la banda respondió algo que Rohan no se esperaba escuchar. O sea, normalmente cuando reclamas algo de esto a una banda, pues oye, te van a decir, oye, pues disculpa, te ponemos si quieres a pie de página, ponemos un link a tu web y al fin y al cabo es publicidad que te va a dar porque bueno, tú la foto la has hecho y tampoco vamos a poder la fotografía de portada de un disco. Así que eso es lo que esperaba Rohan recibir. Pero la sorpresa le llegó cuando no recibió esto. La banda exactamente lo que dijo es que no iban a hacer nada, es decir, Rohan les dijo que no tenían permiso para publicar esa fotografía y que por favor que la retirasen y la banda dijo que no iba a hacer nada, que no iba a retirar la fotografía, que además ellos dicen que piensan que cualquier forma de arte debería ser completamente gratuita y que además como muestra de su convicción de que toda la muestra de arte debería ser gratuita, que ellos iban a publicar en las próximas semanas iban a publicar su discografía completa de forma gratuita a través de internet. Entonces Rohan dijo que si no la retiraban, que si no hacían nada, que realmente tomaría cartas en el asunto, que tomaría medidas. Y la banda le ha respondido que muy bien, que haga lo que él crea conveniente y que ellos piensan, pues eso, que siguen pensando que toda la forma de arte debería ser gratuita y más cuando se trata de fotografía digital o vamos, no de fotografía digital, sino que es cuando se trata de un arte digital, como puede ser fotografía, cuando puede ser dibujo digital, etc. Esto me llegó a pensar a mí que, ostras, sí, es arte, pero el arte hay que pagarlo, ¿no? ¿Qué diría alguien si dijera, oye, pues te robo este Picasso porque es arte y como es arte no voy a pagar por él? A fin y al cabo, los artistas comen de esto. Rohan es fotógrafo y Rohan vive de esto. Hacer fotografías a un grupo, hacer fotografías a un canguro, hacer fotografías a lo que sea. Digo canguro porque vive en Australia. Pues bien, Rohan se puso en contacto con, no recuerdo bien si fue con Facebook o con Google, para ver si podían hacer algo para intentar retirar la fotografía y publicó en su blog la historia, en el blog que tiene Rohan. No os digo el nombre de la banda porque no me apetece dar publicidad. Creo que en cierto modo sí que puede ser una estrategia por parte de la banda para tener publicidad. Porque si no hubiese salido esto a la luz, creo que no se hubiese hablado de esta banda nunca. O se hubiese hablado en un círculo pequeño. Pero gracias a que han liado esta, o que la han liado parda, podríamos decir, con esto, pues se han dado un poco más a conocer y a mí no me da la gana darles publicidad a ellos. Sí a Rohan porque el pobre ha sufrido las consecuencias, pero no a ellos. Pues bien, Rohan en su blog publicó su historia, lo que había pasado, sí que publicó el nombre de la banda y tal, y la banda retuiteó, vamos, Rohan hizo un tuit con su publicación y esta banda retuiteó la entrada que había hecho en su blog Rohan como riéndose de él, como haciendo una pequeña mofa. Rohan se vuelve a poner en contacto con ellos y dijo que, vamos, que no le parecía bien, las actitudes que habían tomado y demás. Y sorprendentemente, la banda hizo, dejadme que lo busque, porque hizo un tuit que era un poco curioso, no sé si lo tengo exactamente aquí, dejadme un segundo. Sí, le dijeron, la banda le dijo que ellos no le habían dado permiso para fotografiarles, que ellos no podían estar, que ellos no habían dado su autorización para salir en esa fotografía y que tampoco habían dado su autorización para que él estuviera dentro de ese recinto haciendo las fotografías, que se habían puesto en contacto con la empresa que organizaba los eventos y que en un futuro le prohibirían entrar a sus eventos y que le prohibirían fotografiarle. Así que la próxima vez que hubiera un festival en su ciudad, un festival que pensase ir, que lo iba a tener difícil el tema de asistir, hacer fotografías, porque iban a vetarle. Rohan se llevó las manos a la cabeza, sin duda alguna, porque al fin y al cabo, encima de que te roban, te hacen a ti la víctima, te culpan a ti de que eres al que le han robado. Pero, curiosamente, unas horas después, unos días después, este tuit de la banda diciendo que iban a vetarle desapareció de su cuenta de Twitter y pusieron otro tuit promoviendo una etiqueta que era Sorry Rohan y al fin y al cabo yo creo que él fue una estrategia de, no sé si de la discográfica o de algún responsable un poco más alto que se metió entre medias para intentar lidiar un poco con la situación, porque al fin y al cabo la banda lo que dijo después es que le daba las gracias por la fotografía, que sentían que se hubiese sentido robado, entre comillas, y que se pondrían en contacto con él para llegar a un acuerdo, para poder utilizar la fotografía y demás. Pero viendo el tuit, este último que colgaron y viendo los anteriores, creo que fue más un acto de un directivo, o de un community manager o algo así de la discográfica o algo de esto. Lo que sí que es cierto y esto pone por sentado, por así decirlo, pone en precedentes o lo que deja claro es que no nos podemos fiar o no podemos ponerle puertas al campo. Hay mucha gente que dice oye, pues yo le pongo marcas de agua a la fotografía porque tal y muchos diréis el problema de Rohan es que le puso una marca de agua en la parte de abajo de la fotografía entonces se podía recortar fácilmente pero es que yo no creo que la solución sea poner marcas de agua en una fotografía. No, debemos avanzar. Tú cuando ves una película no ves la película con una marca de agua en el centro. Sí que es cierto que las películas se piratean mucho y que se roban mucho pero creo que esta no es la solución. Deberíamos tener alguna herramienta para poder denunciar esto y poder retirarlo. A mí me ha pasado alguna vez de empresas que roban un vídeo que suba a YouTube y lo roban y lo introducen en algún fragmento del vídeo y lo introducen pues a lo mejor en su página web o como anuncio de catálogo incluso yo tengo vídeos míos hechos de reviews de cámaras que alguien los ha descargado y los ha editado y los ha republicado en internet y tras denunciarlo a YouTube tres o cuatro veces es imposible que lo retiren. YouTube ni te contesta Google no te dice nada y al fin y al cabo yo creo que esto es lo que deberíamos agilizar un poco. Cuando a uno le roban una fotografía por ejemplo a mí o a ti nos roban una fotografía y decirle a la plataforma o decirle a Facebook o decirle a donde hayamos visto esa fotografía robada oye esta fotografía la persona que la está publicando no tiene los derechos de esta fotografía y que te puedas poner en contacto directamente con algún servicio de atención o algo o con algún correo electrónico realmente con alguien que no abras un ticket que están saturados y que nunca funcionan sino que alguien realmente haga caso a sus tickets y que los lea y poder enviarles el archivo original o enviarles pues para que vean que realmente la fotografía es tuya y que tiene tus derechos de autor y que esa persona directamente la retire que no haya que esperar a una apelación oye yo tengo el archivo original mira este es el archivo si esta banda ha publicado esta imagen en Instagram ¿por qué yo tengo una imagen más grande? ¿por qué yo tengo una imagen que es diferente a la que ellos han publicado? fíjate los archivos exif de la imagen yo te estoy dando la imagen con los datos exif con el copyright del fotógrafo con información de la cámara del objetivo de la toma de fecha etcétera y esto es en la línea que tenemos que trabajar yo no soy muy amigo de las marcas de agua nunca me ha gustado poner marcas de agua en una fotografía me parece que afea mucho una foto incluso en algunos casos las estropea además esta semana y no sé si podré esta semana tenemos que hacer un nuevo capítulo del tutorial de Lightroom y vamos a ver las marcas de agua así que estad atentos porque yo creo que es algo que debemos prestar mucha atención en cuanto al tema de la fotografía y las marcas de agua porque hay veces que creo que una mala marca de agua estropea una foto y una buena marca de agua pues da información sin llegar a interferir en la fotografía ahora vamos a dar un giro un poco de 180 grados vamos a cambiar un poco de tema y ahora que se acerca el verano que seguro que muchos de vosotros estáis pensando en algún viaje o estáis organizando algún viaje y estáis pensando en haceros con una cámara de deportes con una GoPro o algo de esto pues estáis de enhorabuena porque Gizmodo el portal de internet ha hecho una review comparando 6 cámaras de acción para deportes extremos o para deportes menos extremos a los que no nos atrevamos a tirarnos en paracaídas y este tipo de cosas entre ellas están la Sony Sportcam la Garmin Birb Elite y la GoPro Hero 3 Plus que creo que estas tres son las tres cámaras que podríamos decir que están a la cabeza en cuanto al mundo de las cámaras de deportes pues bien finalmente ha sido la GoPro la Hero 3 Plus Black Edition la que han recomendado como la mejor cámara para grabar en cualquier situación destacan que da una excelente calidad en todas las condiciones siendo una cámara muy versátil y nos dicen también que de verdad no es marketing que esto realmente han probado la cámara y que realmente es la opinión que ellos tienen sobre todo resaltaron que había otras cámaras que a lo mejor podían dar una calidad mejor en algunas situaciones puntuales pero que al nivel general la cámara que vale para grabar en cualquier situación haya mucha luz o haya poca luz o haya mejores condiciones o mejores condiciones y tal al fin y al cabo es la GoPro y cuando tú bueno a lo mejor si utilizas la cámara para una cosa determinada no pero normalmente lo ideal son cámaras versátiles sobre todo para ese tipo de cosas porque a lo mejor un día haces piragüismo o otro día montas en bicicleta u otro día haces otra cosa así que bueno felicidades a GoPro por un trabajo por un trabajo bien hecho ahora hablamos de Facebook esta ha sido un poco corta ahora hablamos de Facebook y es que yo desde hace algunas semanas y a lo mejor vosotros si tenéis una página web con vuestras fotografías y demás habéis visto como se ha caído un poco el tema de de seguimiento de las páginas de Facebook como a lo mejor han caído un poquito las visitas que tenéis o el seguimiento que tenéis en las publicaciones y es que Facebook desde enero está tirando un poco para abajo todas las visitas o está reproduciendo menos contenido en los muros de los usuarios que tienen las páginas o que tienen los blogs o empresas y demás hay mucha gente y bueno esto lo voy a dejar para después primero os voy a contar lo que está pasando Facebook al fin y al cabo a lo mejor muchos de vosotros os preguntáis bueno pues Facebook es un sitio donde me meto y donde publico mis cosas o subo mis fotos y lo ven mis amigos pero al fin y al cabo Facebook tiene gente trabajando detrás Facebook es una de las empresas más ricas del mundo y a lo mejor muchos pensáis oye y de qué vive Facebook pero si yo no pago nada por Facebook y decís bueno pero es que a la derecha hay publicidad no solamente hay publicidad a la derecha en Facebook sino yo cada vez que hago una publicación yo cada vez que a lo mejor os estoy subiendo este podcast Facebook me dice ¿quieres ampliar a cuánta gente va a llegar a esta publicación? ¿quieres que llegue al máximo de personas posibles? y en función a lo que pagues pues entre 5 y 30 euros pues va a llegar entre pues en mi caso entre 1500 o 35.000 personas así que al fin y al cabo esto es de lo que vive Facebook y desde el pasado mes de enero Facebook ha hecho un poco más de hincapié o ha cambiado el algoritmo sobre el que regía esto os voy a poner un ejemplo Facebook en un día por ejemplo tiene 1500 o puede mostrar tiene 1500 entradas o 1500 publicaciones disponibles para cada usuario de media y Facebook al día solo muestra 300 entradas dentro de estas 300 entradas son las cosas que él cree que son más relevantes las que son promocionadas y el resto de publicaciones siendo aproximadamente de un 20% de tus seguidores los que acaban viendo la publicación así que por ejemplo aquí en digitalrefoyun.com que tenemos ahora mismo en Facebook 4027 seguidores pues si hago una publicación ahora mismo lo van a ver unas 800 personas no lo van a ver más si quiero que lo vean más pues pagas o haz una entrada que sea relevante que algún día Facebook me explicará cómo hacer esta entrada relevante Facebook es una plataforma que desde que nació podríamos decir es una plataforma que es ideal para utilizarla para promocionarse de forma gratuita para hacer publicidad yo tengo la página en Facebook de digitalrefoyun.com pero también tengo mi página como fotógrafo de bodas y pues a fin de cabo hago publicidad sobre ella es un medio pues podríamos decir similar a lo que puede ser unas páginas amarillas por ejemplo pero páginas amarillas por salir en páginas amarillas te cobraba y Facebook por salir en Facebook no pero este negocio ha evolucionado hasta el punto que no te cobran por salir sino que te cobran porque porque te vean la cosa es si Facebook con esto se está la matando a sí mismo o si Facebook que al final estará echándose piedras en su propio tejado yo creo que Facebook poco a poco se está muriendo y esta mañana iba a hacer una publicación o se iba a hacer una publicación en Facebook que era una pregunta era ¿se está muriendo Facebook? ¿o Facebook está muerto? porque creo que poco a poco Facebook se está matando a sí mismo y si habéis visto la película de la red social no sé si la habéis visto que es entre comillas la historia la historia de Facebook el creador de Facebook en esta película es un poco reacio pues a vender Facebook a poner publicidad a poner cosas dice que primero tiene que dar el boom pues está claro que como ya ha dado el boom nos está intentando no meter publicidad sino nos está intentando sacar dinero por todos los lados y al final creo que irá en decadencia pues de que nos vayamos a otras redes sociales como puede ser Twitter o como las que puedan salir aunque hace unos días o hace un par de podcast o un par de noticias de la semana os comenté que Twitter también se estaba planteando el cobrar por el tema de publicidad porque si os si os paráis a pensar hay muchos usuarios de Twitter hay mucha gente en Twitter que utiliza sus cuentas para hacer publicidad sobre todo famoseo gente pues de esta que va a realities y este tipo de cosas que no sé que pone estoy en la sala no sé qué en la discoteca nombre tal y que muchas veces esto es por publicidad a lo mejor va si ni siquiera está allí simplemente lo pone porque le han pagado x euros por publicar este tweet bueno veremos si Facebook se sigue muriendo o no se sigue muriendo lo que sí que me parece mal es que si tienes 4.000 seguidores ¿por qué no lo ven los 4.000 seguidores? ostras vale 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 que quieras ganar dinero pero macho no sé bueno a fin de acabo es su plataforma su red social y ellos pueden hacer lo que quieran y de plataforma o de red social a otra red social bueno a otra red social se puede llamar así Google Plus pero bueno no vamos a hablar de Google Plus lo que vamos a hablar es de una nueva aplicación de Google y todos los que tengáis un teléfono Android con la última versión con la versión 4.3 estéis de enhorabuena y según estéis escuchando este podcast salir de la aplicación y poneros a descargarlo esta aplicación de Google que yo no he podido probar porque todos los teléfonos que he cogido con Android yo soy cliente vamos a decir usuario más que cliente aunque podría decir que soy cliente últimamente más bien víctima de Apple y no he podido descargarlo porque no hay versión para iPhone pero los que tengáis la última versión de Android la 4.3 podéis descargaros la Google Camera o la Google Camera App o como queráis llamarlo y es una aplicación de Google es una aplicación de cámara Android viene con una cámara en su sistema operativo que está desarrollado por los mismos programadores que desarrollan el sistema operativo pero en esta nueva aplicación Google ha querido personalizarla un poco más darle un poco más de calidad y ha desarrollado una aplicación paralela pero sin llegar a pisar la que viene genérica con el sistema operativo pues en esta nueva aplicación tiene diferentes funciones nuevas y una de las que más se han llamado la atención o las que más a mí me han gustado es que nos permite hacer desenfoques de fondos como si estuviésemos utilizando una cámara reflex no penséis que hay que poner una óptica ni nada en la cámara no lo hace todo por software y podríamos decir que utiliza una técnica un poco litro no como la cámara esta que vimos en Noticias de la Semana de hace unos días pues es un poco particular no es que sea para los teléfonos que llevan un sensor litro ni nada de esto sino que simplemente la cámara pues por algún algoritmo o cualquier cosa tú le dices donde quieres enfocar un poco tipo Instagram y la cámara lo que hace es digitalmente pues detecta ese usuario o esos colores o esa iluminación de ese usuario y lo que hace es el fondo le da un aspecto así como desenfocado pero esta no es la única mejora que tiene porque también nos permite hacer fotografías esféricas de hasta 50 megapíxeles el tema de los efectos bokeh y además tiene también la particularidad de que nos permite grabar vídeo y es una cosa muy curiosa cuando activamos la grabación de vídeo y tenemos el teléfono en posición vertical nos recomienda que giremos el teléfono en un modo para hacer una grabación de vídeo en modo horizontal lo cual es es realmente llamativo porque estoy un poco harto yo creo que todos estéis un poco hartos o que hay a lo mejor mucha gente o muchos usuarios que no se dan cuenta cuando ven un vídeo en las noticias y ve que solo se ve la parte central y que a los lados desenfocan el vídeo que se ve como un trozo desenfocado esto es porque las televisiones no están hechas para ponerla verticalmente es todo horizontal en la fotografía sí que podemos podemos mover una foto sin problema pero no podemos mover un televisor no podemos poner un televisor de pie así que el vídeo hay que grabarlo en modo horizontal siempre por eso las televisiones cuando quieren echar en un telediario alguna información o algo pues algún vídeo que alguien ha grabado con un teléfono móvil en formato así vertical pues no le queda más remedio que cortar a los lados un trozo un trozo de la de la imagen y desenfocarlo para que al menos se rellene la imagen completa así que bueno los que tengáis ya os digo algún teléfono con Android y que tengáis la última versión de este pues instalarla y ya me contaréis a través de Facebook o de Twitter o algo contadme que tal está porque lamentablemente yo todavía no he podido probarla ahora vamos a hablar de otra cosita y podríamos decir que es una de las últimas antes de meternos con el tema semanal porque sí que tenemos luego otro par de historias pero creo que están un poco ligadas al tema semanal y esta historia os la quiero leer con un poco de cautela ¿vale? porque es una historia un tanto rara y que podríamos decir que no me ha llamado no me ha extrañado mucho no me ha sorprendido mucho pero sí que suena un poco raro un poco raro todo os la cuento tal vez conozcáis a Terry Richardson que es un fotógrafo creo que es americano pero vamos si no de todos modos está asentado en Nueva York y este afamado fotógrafo saltó a la palestra es popular es bastante popular pero digamos que empezó a circular un poco más o que tuvo hace unos meses un poco de visibilidad después de los premios de los AMA de los American Music Awards que hizo la MTV porque hizo unas fotografías de Miley Cyrus de Hannah Montana en un apartamento en un hotel de Nueva York con una con una indumentaria un poco rara fotografías con una luz muy dura con un flasazo con fondos blancos en paredes y demás y no sé Terry si veis fotografías de Terry son fotografías que en concreto estas fotografías de Miley Cyrus se criticaron mucho yo escuché muchas cosas por ahí por internet muchas cosas de vaya fotografías pues si este le pagan por hacer esto yo tendría que ser rico cosas de estas y a mí nunca me ha gustado criticar a otros a otros fotógrafos hay gente que le pueden parecer fotografías mediocres o a otros les pueden parecer pues obras de arte yo creo que son fotografías que hoy en día no se valoran lo suficiente tal vez ese tipo de fotografías pues dentro de lo mejor de 30 de 40 años pues haya gente que adore o gente que o fotografías o estas fotografías las acabemos viendo dentro de galerías de arte pero bueno la cosa es que después de hace unos meses que esto ya os digo que esto fue lo de Miley Cyrus lo que ha saltado hoy ahora a la luz es que la modelo Emma Appleton ha acusado a Terry Richardson de haberle ofrecido una sesión de fotografías para Vogue a cambio de tener sexo juntos Emma ha subido bueno Emma que es así como se llama la modelo Emma Appleton subió un pantallazo de su iPhone con el mensaje de Facebook de la aplicación Messenger de Facebook en la que aparecía un nombre que era Terry Richardson y ponía que si accedes a hacer una sesión si accedes vamos le incitaba a intercambiar una sesión de fotografías en Vogue por algo de sexo le dijo si quieres tener sexo conmigo podríamos apañar o podríamos tratar una pues una sesión para la revista Vogue ya os digo Emma subió el pantallazo y el portal BadFit dijo que obviamente no parecía que fuese algo que fuese real que parecía más bien un montaje tal vez un poco como en el grupo que habíamos antes musical de buscar tener un poco de fama rápida a lo mejor Emma buscaba dar un pequeño salto salto a la fama la cosa es que es un poco raro porque ostras yo viendo fotografías de Terry Richardson y tal no lo imagino pidiendo esto la verdad sobre todo cuando ves las fotografías de Miley Cyrus y cosas de estas dices yo cuando vi las fotos de Miley por ejemplo después de ver las fotografías digo ostras se la habrá tirado después habrá dicho oye pues ahora no sé pero no por a cambio de nada no por chantaje sino porque yo que sé porque tenga más labia porque tenga más trato porque tenga más no sé por alguna extraña razón que le gustase a ella y accediese a hacer algo que pues a lo mejor Emma no quería hacer bueno pues Terry bueno yo creo que Terry no tenemos ninguna creación de Terry no he encontrado nada de Terry solamente de este portal de BadFit que dijo que obviamente esto no podía ser cierto y a mí sí que me chirrió cuando vi que la modelo que Emma Appleton había retirado había borrado el tweet este con el pantallazo del teléfono y que además había borrado la cuenta de Twitter había cerrado la cuenta de Twitter en ese momento me pareció que oye pues todo tenía un tinto un poco más raro y que al fin y al cabo pues seguramente sea todo falso pero lo que me llamó la atención es luego cuando vi que el director artístico el director el editor de Vogue dijo que no tenían pensado en un futuro con trabajar más con Terry Richardson ostras y esto ya me hace a mí dudar ¿no? si quién fue fue uno fue otro y sobre todo ¿quién es la víctima de esto? la víctima fue la modelo porque le ofrecieron pues un trabajo a cambio de sexo o la víctima fue Terry porque en cierto modo pues esto ha truncado su carrera profesional de manera temporal porque bueno que una revista como Vogue diga que deja de trabajar contigo por un escándalo del cual no formas parte o que realmente tú no has hecho nada y que te hayan metido en esto pues no sé no sé qué pensáis vosotros ya os digo al final de la entrada del post como sabéis en el blog de digitalrefolio.com al final de todo después de la de esta del reproductor del audio y después de la entrada del vídeo del vídeo de YouTube después de introducir el vídeo en la parte más abajo de la entrada tenéis todos los vídeos o todas las cosillas que os he traído esta semana con algunas fotos y demás y debajo podéis hacer comentarios podéis escribir lo que queráis también luego podéis hacer las publicaciones que hacemos de este podcast en Facebook en Twitter y demás y me gustaría poder escuchar un poco más de vosotros poder tener un poco más de interactuación con vosotros y es la pregunta que os digo ¿quién creéis que será la víctima de esto? ¿será Emma? ¿será Terry? ¿serán los dos? ¿no será ninguno? ¿quién será la víctima? bueno ahora vamos a meternos un poco con las cosillas que tienen más que ver con el tema de esta semana con el tema que vamos a tratar hoy que como os decía es el tema de la fotografía digital el retoque fotográfico cuando acaba el fotógrafo y cuando empieza el diseñado gráfico y demás en concreto vamos a hablar de Estados Unidos y es que hay dos no sé cómo llamarlos dos representantes políticos uno del es que disculpadme pero siempre no sé lo veo todo un poco con la política de aquí de España y me cuesta un poco más hay dos representantes políticos uno que es demócrata y otro que es republicano que han llevado en concreto son dos mujeres que han llevado una propuesta de ley al Congreso para que en un plazo de más tardar de 18 meses desde la fecha de promulgación de esta ley la Comisión Federal del Comercio presentara al Congreso un informe que contenga lo siguiente y es que están promoviendo una ley para de algún modo regular el tema del Photoshop o no esto que os comento la petición que han llevado al Congreso en sí tiene dos puntos y dice el primer punto uno una estrategia para reducir el uso en la publicidad y otros medios de comunicación en los que se promocionen productos comerciales en las que las imágenes hayan sido alteradas para cambiar materialmente las características físicas de los rostros y cuerpos de los individuos representados y otra que dice B o dos recomendaciones para un marco regulatorio basado en los riesgos de dicho uso al fin y al cabo lo que quieren es regular que cuando estamos anunciando algún tipo de producto algún tipo de crema algún tipo de ropa algún tipo de tal pues que no se modifiquen los sujetos de tal manera que puedan que puedan afectar pues mentalmente o hábitos o sobre todo de de sectores un poco más vulnerables ¿no? como pueden ser adolescentes gente joven no sé no sé lo que finalmente harán con esto porque es complicado tienes diferentes opciones pensadlo vosotros ¿qué haríais en vuestro caso? imaginad que tenéis un país y que podéis tenéis la libertad de regular esos temas de photoshop y de la publicidad y de tal yo creo que photoshop es una herramienta que es muy útil que te permite hacer cosas y está claro que cuando vas a vender un producto cuando vas a llevar algún cartel cuando vas a imprimir un edificio entero con una fotografía de una modelo con un reloj no puedes tener errores hay cosas que molestan como puede ser pues a lo mejor un grano que le ha salido esa mañana una espinilla un pelo un no sé una ojera una arruga hay pequeñas cosas que sí que puedes modificar para intentar arreglar un poco la imagen pero creo que tenemos que establecer unos límites que estén muy marcados unos límites que no vayan buscando delgadez unos límites que no vayan buscando cosas imposibles proporciones hacer cuando se fue en el último podcast os comenté la modelo este que había salido en el show de géneres que hablaban sobre que tenía unos brazos muy largos como que estaban un poco deformes y al final creo que se basa en esto lo que tenemos que hacer es buscar que podamos mejorar una fotografía pero mejorarla sin llegar a cambiar al sujeto sin llegar a pues yo creo que incluso podemos cambiarlo no pasa nada porque lo cambiemos pero sin llegar por así decirlo que todo lo que podamos hacer en el modelo que todo lo que hagamos a la fotografía sean cosas que una persona puede conseguir sin un excesivo esfuerzo no tiene que parecer una chica que mira dos metros y pese cincuenta kilos lo que os quiero decir es que podamos quitar un lunar o podamos quitar cosas de estas que molestan más en la fotografía pero que no llegan a suponer unos hábitos un trastorno alimenticio hay que ser un poco un poco delicados con esta cosa entonces lo que podemos hacer es directamente prohibir photoshop lo cual no creo que sea una solución porque al fin y al cabo sí que es bueno para ciertas cosas o no podemos controlar tanto en ciertas cosas pues en una fotografía de una mano en una fotografía de una mejilla en una fotografía creo que no es tan grave que podamos hacer esto así que creo que prohibirlo no es la solución no creo que oye decir pues mira voy a poner puertas al campo y esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer entonces pensando en que no se puede prohibir pues nos cabe la otra solución que es hacer un pie de foto o hacer una leyenda y junto a estas publicaciones igual que cuando veis un anuncio en los que salen coches corriendo y cosas de estas pone que está grabado en un circuito cerrado o imágenes rodadas por especialistas pues igual podríamos poner en una esquina donde ponga imagen alterada por medios digitales o imagen retocada digitalmente para alterar la percepción del sujeto etc pero esto creo que al final no funcionaría porque nadie se fijaría en eso tú cuando ves una chica de 15 años que está mirando una revista no va mirando los pies de foto ni los términos legales ni los así que es difícil y no sé vosotros qué haríais pero bueno después de 18 meses como dice esta propuesta de ley veremos al final en qué queda esto porque sí que hay en países y no recuerdo mal en Israel que esto ya está regulado y que está además creo que está prohibido utilizar herramientas de photoshop para el tema de pues anuncios de moda y etc vale a lo mejor no estaría mal ¿no? seguir un ejemplo similar o bueno no sé muy bien lo que hizo Israel exactamente con su legislación pero sí que sé que sacó una ley que evitaba esto y bueno veremos finalmente lo que hace Estados Unidos porque sí que es cierto que al final muchas veces vamos a la corriente de Estados Unidos no sólo en temas legales pero muchas veces pues con tecnología con cosas de estas pues vamos legislando un poquito detrás de ellos la siguiente noticia que está un poco relacionada con el tema de esta semana como veis está un poco relacionado con el tema de photoshop porque como os digo ahora veremos cómo afecta el retoque y cómo afecta el diseño gráfico a la fotografía y ahora vamos a hablar de un fotógrafo que tiene mucho de esto en su fotografía que se llama Brandon Cabut que es un fotógrafo que ha creado una serie de fotografías con fines benéficos las fotografías son son todas al más puro estilo de superhéroes tipo Marvel tipo películas pues Iron Man Superman Batman películas de superhéroes y estas fotos tienen como podéis imaginar un importante trabajo de diseño os voy a dejar las fotografías en el blog en digitalrefoy.com para que las veáis pero para que os hagáis una idea para que vosotros recordéis un poco pues podéis pensar en las últimas en los últimos carteles de películas de cine como Spiderman como Iron Man como Superman carteles de cine en los que tienen una sensación de HDR todo unas iluminaciones un tanto similares tienen muchos muchos flares de iluminación un flare es cuando una luz ilumina una línea entera de píxeles como tenemos una línea algo que yo creo que se puso muy de moda en Fringe la serie Fringe que en Fringe sí que podíamos ver mucho en muchísimas escenas podíamos ver flares creados por luces o bueno creados artificialmente o creados por luces bueno como os digo Brandon empezó con el proyecto pero no tenía ningún portfolio y nada lo empezó con un proyecto personal quería hacer fotografías de aquellas personas que arriesgaban su vida para salvar a otros como policías bomberos sanitarios y estos tuvieron algunas dudas porque cuando Brandon se dirigía a ellos Brandon no tenía un trabajo para mostrarles no tenía un portfolio no podía decirles quiero hacer algo como esto quiero hacer este trabajo quiero hacer una cosa como tal pero bueno poco a poco la gente se fue sumando el cuerpo de bomberos esto fue en Estados Unidos además y el cuerpo de bomberos está integrado con el de ambulancias y bueno y la verdad es que poco a poco fueron saliendo las cosas según Danny Diamond de F-stoppers que es un portal de internet también de fotografía Catwood siempre ha tenido una pasión por los superhéroes por supuesto a medida que crecía su definición de la palabra cambió y se dio cuenta de que Batman y Superman tenían contrapartes en la vida real pero que no tenían capa ni protagonizaban videojuegos aún así eran igual de fiables y estaban igual de dispuestos a arriesgar su vida para ayudar a otros y al fin y al cabo es que tenemos que tener muy presente que bueno al fin y al cabo si Superman está ahí pero Superman no nos va a salvar hay gente que arriesga su vida para salvarnos o para estar ahí o para protegernos y la verdad es que tiene mucho mérito y en las fotografías de Brandon disculpad sí que podéis ver un trabajo detrás y además tiene un trabajo enorme sobre todo de diseño gráfico y al fin y al cabo esto es de lo que queríamos hablar esta semana de cómo el diseño gráfico puede alterar una fotografía de si el fotógrafo tiene que ser diseñado gráfico si hasta qué punto en qué punto termina la fotografía en qué punto empieza empieza el el fotógrafo creo que sé unos márgenes un poco no sé yo cuando estuve viendo el vídeo que además también os lo dejo el vídeo de Brandon de las fotografías estas de esta serie de fotografía que os recomiendo que lo veáis porque además podéis ver un pequeño making of de cómo ha hecho las fotografías y estas fotografías Brandon las tomó pues iluminando muy bien los sujetos por un momento o primero hacia una escena de lo que son los sujetos a lo mejor dos policías sentados al borde de un coche o dos sanitarios saliendo de una ambulancia con una víctima y después fotografiaba el fondo fotografiaba el decorado y después él lo retocaba después añadía fuego en las fotografías de bomberos sirenas o humo en las de policías y ese tipo de cosas pero esto ya es un poco más del tema de diseño gráfico y ya os digo recomiendo que veáis el making of porque es interesante es cortito son cuatro o cinco minutos y este tema en cierto modo pues me hizo además este tema junto a otras publicaciones que he estado viendo que últimamente parece que se han puesto de moda este tipo de fotografía en plan superhéroes en plan pues todo muy espectacular así que me he hecho unas preguntas como hago todas las semanas en el tema semanal para ver si realmente un fotógrafo es un diseñador gráfico o un diseñador gráfico es un fotógrafo no sé en qué punto se dan la mano si se tienen que dar la mano o si tiene que haber dos profesionales separados que uno sea diseñador gráfico y otro no la primera pregunta ¿es lo mismo fotógrafo que diseñador gráfico? yo creo que no yo creo que no es lo mismo un fotógrafo que un diseñador gráfico creo que un diseñador gráfico no domina para nada la técnica fotográfica creo que domina la técnica de edición de imagen domina el software domina domina la creación los colores las impresiones no sé domina más por así decirlo un diseñador gráfico es un fotógrafo industrial por así decirlo entre comillas creo que es un fotógrafo que bueno no creo que sea un fotógrafo sino que ya os digo es alguien que está yo creo que es un dibujante es un ilustrador podría decir no me parece que sea un fotógrafo no creo que un diseñador gráfico domine la técnica como puede dominar un fotógrafo que domine unos parámetros más artísticos de la fotografía que no sé creo que está un poco más lejos un diseñador gráfico de todo el mundo de la fotografía al igual que lo está un fotógrafo del diseño gráfico creo que un fotógrafo está muy lejos del diseño gráfico creo que un fotógrafo que al final intenta crear una imagen a través de la cámara creo que le cuesta mucho crear esa imagen en el ordenador hay de todo hay fotógrafos que se acercan mucho al diseño y hay diseñadores que se acercan mucho a la fotografía no os estoy diciendo no quiero decir que un buen fotógrafo no tiene que ser un diseñador gráfico o que un buen diseñador gráfico no tiene que tocar la fotografía no no para nada igual que hay médicos que además son abogados pues también puede haber diseñadores gráficos que además sean fotógrafos que se hayan formado en los dos ámbitos y que controlen los dos ámbitos perfectamente pero yo os hablo de una forma más general vale no en todas las profesiones hay gente que está muy preparada y que dominan tanto un lado como el otro lado no de pues de de la barrera pero bueno en este caso yo creo que el fotógrafo y el diseñador gráfico son dos cosas que están muy separadas pero que no deben yo creo que no deben juntarse creo que en determinados casos un fotógrafo se puede hacer diseñador gráfico sobre todo cuando se dirija un tipo de industria en concreto cuando sus trabajos se acerquen pues al más a los de a la materia prima que puede tener un diseñador gráfico y es que yo creo que muchos diseñadores gráficos acaban haciéndose fotógrafos más que fotógrafos diseñadores gráficos y os digo por qué porque para un diseñador gráfico la fotografía es un medio de conseguir una materia prima un diseñador gráfico al fin y al cabo necesita trabajar sobre una imagen o trabaja con una imagen y creo que un diseñador gráfico sin una fotografía no se puede dar creo que para que un diseñador gráfico funcione tiene que tener una imagen sí que va a haber diseñadores gráficos pues que trabajen más ilustraciones y demás pero al fin y al cabo yo me estoy refiriendo más a los que necesitan una imagen una fotografía para trabajar y sin embargo creo que un fotógrafo no requiere tanto diseño gráfico para hacer sus fotografías sí que hay hueco para ese mercado hay pues como os digo un gran abanico de fotógrafos que al final son diseñadores gráficos o que se acercan mucho al diseño gráfico porque el tipo de fotografía que hacen es como esta que podéis ver de Brandon pero bueno no creo que sea lo mismo otra pregunta que me dice es ¿tienen la misma formación? pues como os he dicho no una es la formación de diseño gráfico en la cual se van a centrar más en procesos digitales en procesos de impresión en estéticas ¿vale? en cómo construir una imagen o cómo rellenar una imagen o como no sé yo no soy diseñador gráfico ¿vale? si estoy diciendo burradas disculpadme pero yo tengo una formación más fotográfica que gráfica aunque sí que es cierto que con el tiempo y sobre todo por temas como la página web como la tienda online como cosas de estas he tenido que acercarme un poco más al tema del diseño gráfico pues para el tema de hacer las camisetas para el tema de diseñar la página web de poner esto aquí de poner esto allá y muchas veces he hecho en falta no ser diseñador gráfico no tener conocimientos de diseño gráfico porque creo que me podrían salvar el culo estos conocimientos en más de una vez y la formación como fotógrafo pues creo que la formación como diseñador gráfico es un poco más específica creo que es un poco más vamos a decir entre comillas fácil porque creo que la formación de fotógrafo está un poco diluida está un poco no sé cuando alguien piensa oye ¿qué estudio para ser fotógrafo? pues uno tiene muchas vías pero ninguna es decir uno puede acabar sabiendo de fotografía o acabar estudiando fotografía pero sin tener un título de fotógrafo porque no existe un título como tal uno puede estudiar periodismo dirigiéndolo un poco más a la imagen uno puede estudiar una formación profesional de imagen pero uno puede ser autodidacta uno puede ir a academias privadas en las que enseñan imagen que la enseñan muy bien pero como no existe un título oficial como tal no sé creo que tal vez sea un poquito un poquito más complicado acabar acabar pues con una buena formación de fotógrafo o no sé por el tema de que no hay una titulación como tal la próxima pregunta es ¿necesitas ser un fotógrafo diseñado gráfico? pues como os decía yo creo que no lo necesita pero le puede ayudar mucho sobre todo depende en el mercado que se mueva depende en el sector en el que trabaje depende si trabaja más el tema de ilustraciones si trabaja para una productora de cine por ejemplo si trabaja para una editorial de libros si trabaja para pues no sé páginas webs si trabaja porque todo ese tipo de fotografía más trabajada en el tema del diseño gráfico pues va muy bien para para las cosas de hoy en día si decirlo para todo lo que no es fotografía artística creo que funciona muy bien ahora para una fotografía artística para una fotografía de unos novios para una fotografía editorial de un vestido para creo que para todo esto no acaba funcionando tan bien el tema no se acaba no se acaba necesitando conocimientos en diseño gráfico ¿vale? pero para otros muchos casos creo que sí aunque no creo que necesariamente tenga que ser un fotógrafo diseñado gráfico creo que puede haber las dos profesiones ¿no? vamos a repartir un poco de trabajo ¿no? no vamos a abarcar todo el trabajo y a quedarnoslo solo uno podemos tener por un lado un diseñador gráfico y por otro lado un fotógrafo y que el trabajo de uno se pasa al otro y que ese otro trabaje sobre la materia prima que el otro lo ha facilitado y que a final del mes los dos cobren y que los dos coman y que los dos paguen su hipoteca creo que no es necesario que un fotógrafo sea diseñador gráfico ¿dónde termina la fotografía y dónde empieza el diseño? pues como os digo el diseño empieza el diseño empieza una vez que hemos editado la foto en Lightroom o una vez que tenemos la fotografía y creemos que a la fotografía le falta algo podéis pensar ahora que estoy diciendo que al mal fotógrafo le hace falta un diseñador gráfico pero no es así tú cuando haces una fotografía para vender no por hobby ¿vale? estoy hablando en términos comerciales siempre tú cuando vas a vender una fotografía o cuando a ti te piden una fotografía puede que se den dos cosas una que te contraten o que te vayan buscando a ti por el trabajo que haces por el estilo que tienes que en ese caso no vas a necesitar un diseñador gráfico si ya no lo tienes o si el trabajo que has mostrado no representa un gran trabajo de diseño gráfico simplemente fotografía o puede ser que te contraten porque eres fotógrafo y te necesitan para hacer un te necesitan con un fin para hacer una obra concreta entonces en ese segundo caso cuando te contraten para hacer una fotografía pues vamos a suponer pues de no lo sé para qué podemos pensar que puede hacer falta una fotografía con mucho diseño gráfico pues como os decía vamos a poner el ejemplo de cine pues imaginaos que van a hacer torrente 5 y que te contratan pues para hacer unas fotografías para el tema de carteras y demás de Santiago Segura pues esa fotografía detrás tú cuando haces la foto no vas a hacer la fotografía con explosiones detrás y con tal tú vas a hacer la fotografía como las de Brandon vas a hacer primero la fotografía del sujeto después vas a buscar pues con diferentes imágenes o con una fotografía de un edificio que ya has tomado pues vas a buscar envejecerlo romperle una esquina hacer un trabajo un poco más de ilustración entonces para eso ahí es cuando empieza el diseño gráfico y ahí es donde termina la fotografía ahí está el diseñador gráfico está utilizando una materia prima que tú le has dado que es la fotografía de torrente la fotografía de ese edificio y él lo que tiene que hacer es ilustrarlas él tiene que plasmar lo que al final va a ser el cartel lo que esa empresa realmente quiere la empresa necesita de ambos necesita del diseñador y del fotógrafo porque necesita esa imagen lo que pasa es que en estos casos el diseñador gráfico que se haya pasado a la fotografía pues tendrá más ventaja porque con un solo sueldo pueden cubrir las dos cosas pero sin embargo en otro punto de vista estará la fotografía un poco más artística de pues esa empresa de vestidos o de esa empresa que quiere hacer simplemente fotografías para un catálogo de una página web que ahí pierde un poco de fuerza el diseñador gráfico porque es más fotografía es un poco más de buscar algo más artístico o buscar algo más minimalista que al final no hará falta un diseñador gráfico la siguiente es ¿qué perfil de fotógrafo necesita depender más de Photoshop? os explico esta pregunta es ¿cuál de ellos necesita más Photoshop que otro? sin duda alguna creo que el diseñador gráfico o sea el diseñador gráfico necesita horas de trabajar sobre una imagen si os paráis a mirar en YouTube algún tutorial de cómo hacer estas cosas o simplemente el vídeo que veis de Brandon bueno en el vídeo de Brandon solo se ve nada se ve 10 segundos de una edición de una fotografía pero fijaros en una de las fotografías que se ven en la edición mete unas llamas de fondo mete bueno no unas llamas solo en un sitio sino que mete unas llamas en la puerta otras en la ventana otras en el suelo y esas llamas son llamas artificiales que ha tenido que cuadrar la temperatura de color ha tenido que casar bien en el sitio ha tenido que buscar que tengan el ángulo perfecto y eso es un montón de horas de trabajo eso es un montón de trabajo yo puedo hacer un trabajo de fotografía y hacer una edición de una foto en tres minutos y un diseñador gráfico puede tardar en hacer una edición de una foto tres horas o incluso tres días pero esto es al revés cuando yo estoy haciendo la fotografía invierto mucho más tiempo en buscar la luz perfecta en buscar que el fondo sea el que a mí me gusta en buscar cuando un diseñador gráfico no un diseñador gráfico que se ha pasado a fotógrafo seguramente haga la foto pensando menos en esos detalles en los detalles en qué punto está el sol en detalles como pues no sé ese pequeño esa pequeña toma de incendios que hay al fondo en el escenario me está molestando y voy a mover un poco la cámara para quitarla porque el diseñador gráfico viene más del bueno luego la quito o luego voy a cambiar el fondo luego voy a cambiar el tal no quiere decir que todos lo hagan como yo siempre os digo yo no tengo la verdad absoluta y luego pues dependerá un poco de unos diseñadores o de unos fotógrafos pero al final a grandes rasgos sin duda que depende mucho más de photoshop un diseñador gráfico que un fotógrafo porque bueno además hoy en día un fotógrafo depende más de lightroom que de photoshop ahora os hago una pregunta que va un poco más relacionada con uno de los últimos temas que veíamos que era si es ético utilizar tanto photoshop o no es ético lo que os preguntaba un poco antes vosotros creéis que hombre para un cartel de una película sí que podemos hacer algo así hacer algo que requiera tanto retoque y tanto diseño y tanto tal pero para una fotografía os parece bonito al fin y al cabo os parece bonito una fotografía pues en las que se vean este tipo de cosas yo lo he comparado un poco con la música clásica y la música pop creo que ese tipo de fotografías es un poco como como la última canción de Justin Bieber por así decirlo joder vaya ejemplo he puesto bueno vamos a decir como la última canción de Rihanna y que la fotografía más pura podríamos decir que es un poco más como música clásica una seguramente después de 400 o de 300 años siga casi siendo fiel a su origen y sin embargo otra se modifique muchísimo otra está más ligada a tendencias otra está más ligada a tal entonces el tema de utilizar tanto photoshop o no pues en la cosa más adicional creo que no no se debe utilizar photoshop creo que se debe mantener se debe buscar la belleza de las cosas originales la belleza de una arruga la belleza de una cana la belleza de pero claro en temas de consumismo y en temas de cosas más de consumir como puede ser la música pop por ejemplo pues o como puede ser una imagen pues para la portada de una película para tal sí que en sus casos requiere pues sí que es más ético utilizar utilizar photoshop photoshop al fin y al cabo y la última pregunta es si creéis que se debería prohibir photoshop en algunos campos de la fotografía pues como os digo yo creo que en las cosas más artísticas sí y como os he dicho antes creo que se debería prohibir cuando hay por medio productos o publicidad para gente joven gente pues niños o adolescentes creo que se debería llevar muchísimo cuidado creo que además no solo se debería prohibir o legislar para que no se pueda utilizar photoshop hasta un punto sino que además creo que se deberían prohibir otro tipo de cosas a veces me pongo un poco triste cuando llegan navidades y uno se para ver la televisión y ver cómo le meten a los niños una serie de juguetes o una serie de hábitos una serie de tal y es que hoy en día te bajas a la calle y a mí me pasa porque justo enfrente de casa tengo un parque en el que yo y bueno el edificio donde vivo tiene un patio donde de pequeño yo bajaba y jugaba y jugaba al fútbol ahí con algunos vecinos y hoy en día no veo a nadie no veo a ningún niño jugar ahí no veo a ningún niño con bicicletas cayéndose al suelo o no veo a ningún niño jugando pues no sé al escondite o al pañuelo o cosas de estas sino hoy en día los niños están online están jugando a GTA y a que sí que luego a lo mejor también hay mayores pero creo que no es sano porque al fin y al cabo en este tipo de juegos y en este tipo de cosas se acaban juntando y esto es a lo que me quiero refirir un poco más con el tema de la publicidad y la fotografía en la publicidad acabamos un poco haciendo a niños sacando provecho los adultos de los niños y creo que los relacionamos mucho con los adultos creo que les tratamos como adultos en algunos aspectos que por ejemplo en el consumo de publicidad y tal creo que deberíamos llevar mucho más cuidado y limitar aspectos como pues solo utilizar modelos de su edad modelos que no tengan nada de retoque modelos que ya cuando son más mayores y cuando vemos una y cuando una señora se va al kiosco a comprar la revista de Ana Rosa Quintana pues oye ostras Ana Rosa que tienes ya una edad pues ahí da igual que pongas que limites porque al fin y al cabo Ana Rosa Quintana todos sabemos cómo está y todos sabemos que la portada de su revista tiene más Photoshop que las fotografías que habéis visto de Brandon si habéis visto las fotografías en el post de la página web bueno vamos a tratar la pregunta de esta semana esta semana hay una pregunta os recuerdo que si queréis enviar alguna pregunta la podéis enviar a social arroba digital refoyo punto com a través del mail o me la podéis mandar a través de Facebook también me podéis mandar un tweet o si mandáis algún tweet relacionado a este podcast me gustaría que utiliceseis la etiqueta hero amodilla h e r a w y así yo las tengo un poco más localizadas y así tengo un poco más presente pues todas las interacciones que presenta este podcast así como algún comentario si queréis decirme oye David este capítulo no me ha gustado este capítulo me ha gustado más este capítulo tal porque a mí me ayuda y a mí me da un poco de aliento además ahora estos meses empiezo unos meses en los que tengo un montón de trabajo y hay algunos proyectos personales y hay algunos proyectos de blog y tal que tal vez no están funcionando como yo pensaba y pues siempre ayuda un poco de ver que la gente interactúa un poco para tener un pequeño empujón y para buscar un poquito pues a lo mejor cambiar una cosa o cambiar otra al igual que pues muchas veces me habéis dicho oye esto no me ha gustado este cambio no me ha gustado este tal pues yo intento escucharos dentro de lo que yo pretendo hacer y daros un poquito un poquito de voz bueno vamos con la pregunta que os comentaba y es que me pareció una pregunta muy interesante y es una pregunta que nunca me habíais hecho la pregunta es de José Luis Flores y dice así buenas David tengo entendido que la luminosidad de los objetivos es como máximo F1 ahora veo que existe este objetivo el Leica Noctilux M 0.95 de 50 milímetros asférico ¿cómo puede ser eso posible? no es cuestión de física la cantidad de luz que existe en el ambiente saludos desde Venezuela pues José Luis gracias por la pregunta muy buena pregunta mira realmente el tema del diafragma el tema de que sea 1.4 o 1.8 o 0.95 es por así decirlo es una medida que no es no es nada real es decir no es que sea una pulgada o que sea no es una medida en tal lo que es es una proporción es una traducción de un aspecto respecto a otro aspecto os explico esto lo tenemos que para calcular el diafragma de un objetivo el F de un objetivo lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la distancia focal que tiene en este caso poner un ejemplo de 50 milímetros voy a escribirlo aquí en el papel disculpad pero la cámara se ha apagado así que si veis el vídeo a través de Youtube disculpad que ya no podéis ver imagen os dejo esta imagen fija pero la batería se acabó y lamentablemente ahora no tengo ninguna más cargada pues que no tengo ninguna más de esta cámara así que disculpad bueno como os decía lo primero que tenemos que hacer es mirar la distancia focal del objetivo que es 50 milímetros y luego la tenemos que dividir entre el estenopo es decir el agujero por el que entra luz a la cámara el captador por el que le va a llegar luz a la cámara poneros que este agujero es de 25 milímetros es decir la distancia focal que es el largo del objetivo por así decirlo hasta pues partido entre el diámetro del estenopo que en este caso poned que son 25 milímetros así que 50 entre 25 nos da 2 es decir que un objetivo de 50 milímetros con un estenopo de 25 milímetros tiene un diafragma de F2 lo que quiere decir es que este noctilus que es de 50 milímetros partido entre bueno no partido no este multiplicado por 0 con dividido o multiplicado bueno no sé 0,95 quiere decir que la entrada de luz que el estenopo es de 52 milímetros aproximadamente entonces por eso que sea inferior a 0 normalmente el diafragma puede llegar hasta un 0,5 aproximadamente en función de la distancia del objetivo pensad que en el caso de tener un objetivo de 600 milímetros si tenemos si es un F4 lo dividimos entre 4 y nos da a 150 milímetros es decir que tiene una entrada de 15 centímetros en el en por lo que es el estenopo esto es una medida muy grande pensáis oye pero esto no puede ser esto no puede ser tan grande pero bueno es que esto es todo al cuadrado así que realmente serán 5,7 centímetros por eso es raro ver un 600 milímetros F.4 por eso los 600 milímetros normalmente son F5,6 porque con esta distancia pues tenemos una entrada de unos 5 centímetros aproximadamente que más o menos es el tamaño máximo que suelen tener los estenopos las entradas a las cámaras de ahí que cuando veis un objetivo que es muy largo sea muy poco luminoso cuando veáis un objetivo de 200 milímetros y digáis ostras es que no hay un 200 milímetros F1.4 pues simplemente por esto porque si un 200 milímetros es F1.4 quiere decir que la entrada de luz es de unos 7 o 8 centímetros en la cámara y esto no es así así que de ahí son las limitaciones del diafragma así que la próxima vez que compréis un objetivo o que busquéis un objetivo y que tal tened en cuenta esto tened en cuenta que en función de la distancia focal pues tiene un diafragma más grande o menos grande y que al final pues eso va mucho en el precio porque es mucho más difícil desarrollar un objetivo con una luminosidad más grande por estos aspectos que otra cosa así que bueno esto ha sido todo sobre el capítulo número 19 del podcast hablando en rom muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast gracias también si lo habéis visto a través de youtube aunque bueno lamentablemente se ha apagado la cámara deciros que aquí debajo justo en el canal de youtube os podéis suscribir al canal también lo podéis hacer en la esquina superior derecha donde tenéis el logo del canal y así cada vez que subamos un vídeo pues estaréis informados os llegará un feed con las publicaciones nuevas y también os podéis suscribir al podcast a través de itunes o cogiendo el enlace feed rss del blog así como suscribiros directamente en el blog en digitalrefogio.com deciros que en la web tenéis las camisetas que podéis comprar en digitalrefogio.com que las hemos bajado de precio las tenéis solamente desde 16,99 más el envío y eso no me queda daros las gracias eso ha sido todo soy David López para digitalrefogio.com hasta la vista gracias